¡Suscríbete al canal! Alerta sísmica A las 11 horas de este jueves 19 de septiembre se llevó a cabo el simulacro nacional. La alerta sísmica debió sonar en todos los altavoces y, además, en esta ocasión se esperaba en los celulares del Valle de México un mensaje de alertamiento. Sin embargo, no sucedió así en varios casos y los ciudadanos lo reportan en redes sociales.